Muy buenas tardes a público local y muy buenas noches a quienes nos acompañan desde el resto del país. Contamos con público de Mexicali, de Querétaro, de Tamaulipas, Guanajuato, Chiapas y otros estados de la República. Soy el arquitecto Noé Villa, coordinador de Jóvenes Arquitectos de Mexicali. Para quienes no nos conocen, somos Jobarc MXL, una iniciativa que forma parte del Colegio de Arquitectos de Mexicali, perteneciente a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Nuestro objetivo es integrar a los jóvenes arquitectos que buscan, al igual que nosotros, mejorar la calidad urbana de Mexicali, de la mano de los ciudadanos y profesionales de otras disciplinas, para un diseño y acción participativas. En esta ocasión, y como parte de las actividades que realizaremos en el futuro, les presentamos ArcTags en su edición 2020, un ciclo de charlas cuya intención es dar a conocer la labor profesional de arquitectos locales, nacionales e internacionales a los jóvenes arquitectos, con la finalidad de adquirir mayores conocimientos a través de su experiencia y continuar actualizándonos, aún en tiempos de contingencia. Hoy nos acompaña el maestro arquitecto Minoru Kiyota. Él es egresado de la Universidad de Monterrey y becado por la JICA, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, dentro del programa de descendientes japoneses como practicante en el despacho Niken Sekei, con sede en Japón. Completó sus estudios de maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable por la Universidad del Medio Ambiente en Estado de México. Promueve el arte y el talento local de Mexicali desde el 2014 en la Cenaguría, un restaurante galería que cambió su nombre a Planta Libre en 2019. Sin más que agregar, cedemos la palabra al fundador del taller Kiyota. Adelante, Minoru. Buenas tardes. ¿Se oye bien todo, verdad? Sí, te escuchamos bien. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Estoy un poquito nervioso, ¿verdad? Porque es la primera vez que hago algo así. Pero a ver, a ver cómo sale todo esto. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Es la primera, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, voy a compartir pantalla primero que nada. A ver, un segundito. Listo. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve todo? Sí. Ah, no, no lo estás compartiendo todavía, Minoru. ¿No? Ah, ahora me fundé. Ahí. ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Todos ven? Ajá. Bueno, el taller Kiyota lo fundamos apenas hace, tenemos relativamente poco tiempo. Lleva tres años funcionando como taller como tal. Aunque anteriormente se habían hecho otras prácticas de arquitectura sin el nombre, ¿no? Como tal. Este, esta es la primera imagen que les muestro. Es el espacio, es el taller como tal. El nuevo, específicamente. ¿Ande? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Allí, pedimos al resto del público que por favor apaguen sus micrófonos para no, para que no haya interferencia. Gracias. Sí. Bueno, este, aquí está la primera imagen que es la del taller, el taller Kiyota. En realidad es un espacio compartido donde también se colabora con algunos colegas o incluso algunos artistas. Este, aunque es el taller sede, en realidad el espacio funciona de muchos, tiene muchos usos, ¿no? Es un poquito desordenado. Ahí, digo, ahí pudimos acomodarlo un poquito más, pero en realidad es un espacio donde hay demasiado caos por el, porque se mezclan varias cosas, ¿no? No, no nada más funcionan como un taller de arquitectura, diseño, sino también es, es la oficina de, 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 de la, de una, de la galería de arte planta libre que, que también, este, que también manejo. Ahorita, más adelante les voy a mostrar un poquito sobre, sobre estos conceptos. Por lo tanto, pues, la oficina, pues, trata de, aquí creo que es un espacio muy personal donde se ve un poquito sobre las, las diferentes gustos, ¿no? Que, que de alguna manera tengo, este, uno es, pues, por el arte local, la otra es un poquito, pues, la, el ser un poquito juguetón con el espacio. Este, este, y tiene como varias secciones, ¿no? Incluso el espacio está pensado para que se pueda manipular y, y trabajar de diferentes maneras. Por eso también como que la libertad del espacio y uno, incluso, como al fondo del mezanín pequeño que se ve, este, también trata de ser dinámico, ¿no? Y, en realidad, no tiene una función propia como tal, sino, eh, poderlo utilizar al gusto, eh, del usuario. Este, este, este es un espacio. Este es un espacio que lo acabamos de hacer, tenemos apenas dos años con él, eh, y le digo, como les platicaba, pues, colaboramos aquí con varios, varios colegas, ¿no? Este es, es un espacio que forma parte de todo un conjunto de, de, de distintas actividades. Este, les voy a presentar la primera, eh, en cuestión, bueno, primero voy a hablarles un poquito de, de, en temas de arquitectura. El primer lugar, el que les quiero platicar es, se llama Haiku, eh, es comida, más cultura japonesa, es un restaurante de comida japonesa, con, eh, que trata de plasmar principalmente la, 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 como dice su slogan, ¿no? Eh, hablar un poquito sobre la cultura japonesa en la Ciudad de Mexicali. Eh, este, yo soy descendiente de japonesas. Y, como en conjunto con mi familia, con el, con mis hermanas, este, abrimos este espacio de comida japonesa, en el centro de la Ciudad de Mexicali. Eh, en, como ven en la primera, en la imagen, se alcanza a apreciar, eh, una, la reja color naranja, que es el restaurante Haiku. Y al fondo se alcanza a apreciar, aunque no está muy, muy claro, es otro espacio donde hay un mural, donde se ve negro, y un mural donde se aprecia un cactus, que es un poquito óptico. Ahí era el acceso a lo que era antes el restaurante de la sanaduría, que actualmente ya ahorita no funciona como tal, se está adaptando para otro espacio. Y, eh, por ese espacio se accesa a la planta alta, a lo que es la galería de arte, y al fondo de la galería de arte está la, la oficina de arquitectura, ¿no? Entonces, como ven, hay, hay como una serie de, de espacios que se conectan y, y, y conviven, ¿no? Y también tienen sus diferentes usuarios. Eh, los, los espacios por dentro también se comunican, con una, este, ahorita van a ver el espacio. Y, bueno, el concepto de Haiku, principalmente, es transmitir sobre, hablar un poco sobre la historia de la comunidad japonesa, eh, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una diáspora muy grande de japonesas hacia Latinoamérica, principalmente, y en algunas partes de Estados Unidos. Entonces, eh, pues mi familia no fue la, no fue la excepción de, de esa migración. Y, eh, mis abuelos llegaron a la Ciudad de Mexicali, bueno, mi abuela llegó en 1940, y mi abuelo en 1926, más o menos, es el, es el, es el, lo que hay registrado, ¿no? Entonces, el espacio trata de, de, de expresar un poquito, o hablar un poquito sobre la, sobre esta migración específica a la Ciudad de Mexicali, ¿no? Pero a la vez, este, también, eh, proyecta esta, esta migración a, a diferentes partes de México, eh, pero lo, lo, lo estamos como, lo aterrizamos por medio de, de la familia. Entonces, el espacio, eh, este, es un, es un alerón, donde también, eh, hay una exposición fotográfica, que va narrando una línea del tiempo sobre la, la historia de, de cómo mi abuela llegó a, a, a México, y cómo fue, este, presentándose y genera, y hacer su familia, ¿no? Y, 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 este, su descendencia. Entonces, en esta primera imagen podemos ver, la, la, la imagen, lo, lo, lo central es la, la imagen, este, es mi abuela con su familia, pero también vemos otros elementos, ¿no? Este, vemos un muro de, de adobe, es de adobe, eh, hecho en zigzag, y los, y la, y todos los elementos son de, color, de madera, ¿no? Porque, eh, la selección del material, eh, tiene que ver con el hecho de que, pues, en la ciudad de Mexicali, eh, pues, lo que le podemos llamar arquitectura vernácula de la ciudad, aunque no es una ciudad muy vieja, eh, su primera arquitectura fue, ah, con materiales de tierra, ¿no? Como el, el adobe. En Mexicali se usó diferentes técnicas, como el adobe parado, o, o, o el sentado, ¿no? Entonces, eh, es un poco también tratar de, de recobrar y revalorizar el material como tal, y dándole un sentido estético, ¿no? Y que puede mostrarse elegante en el espacio. Eh, también alcanzamos, se alcanzan a ver un poquito las, 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 las vigas, eh, son el, el, en el, en el techo. Esos son el mismo edificio, el edificio data aproximadamente de 1953 aproximadamente, que es un edificio bastante viejo para la ciudad de Mexicali. Entonces, tratamos también de, 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 de desvestirlo y, y poder, eh, mostrar lo que el edificio antes era, ¿no? Entonces, narra de alguna otra manera el espacio, este, diferentes, eh, temas históricos, ¿no? Desde la historia de una comunidad, eh, migrante, que llevó a la ciudad, como también el uso de los materiales, ¿no? Este, si bien, eh, la Mexicali es un poco conocida por, por las migraciones, este, principalmente chinas, eh, pues ha, ha tenido, eh, ahorita, recientemente también la migración haitiana y bastante, este, centroamericanos, ¿no? Como hondureños, guatemaltecos. Entonces, el tema de la migración es importante, eh, por plasmarlo, ¿no? Entonces, en el espacio, pues, tratamos de hablar un poco de, de ese tema de la migración. Al final de cuentas, que es una historia muy particular, pues, nos habla de, 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 de diferentes historias, ¿no? De, de, de la ciudad. Y, e inclu, y también, este, el otro tema es hablar un poco del espacio, ¿no? De, de la historia del espacio, ya que está ubicado en el, en el centro de la ciudad, como mencionaba, que es el primer, el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Entonces, aquí vemos varios elementos, como les mencionaba, el, el, el cielo. Como les mencionaba, ¿no? De ahí. Se, se ve la flecha, pregunta. Pues, se ve si muevo la flecha. Sí, 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 se distingue. Sí, ah, ok. Bueno, aquí está. Entonces, me digo, para usarlo como, como apuntado. Este, entonces, les mencionaba, ¿no? Aquí está el, el, el cielo de madera. Este es el original del edificio. Y ya algunos detalles de madera con el adobe. Y aquí pueden ver las imágenes que están a manera de exhibición permanente en el espacio. Esta primera imagen es la imagen de mi abuela cuando ella se casó. Y va narrando un poquito el espacio. Aquí está el espacio completo. Se alcanzan a ver los detalles que he mencionado. Y también un poquito, pues digo, no cabe mencionar un poquito los alimentos que servimos. Y justo también tratan de buscar el mismo alimento. No es el tradicional que conocemos como comida japonesa, sino también hay otras variantes de alimentos, de comida japonesa, tratando de respetar casi siempre a lo más original, pegado a lo más original posible. Entonces el concepto completo es un concepto integral en el que también hablamos desde espacio, comida, diseño, incluso su ubicación geográfica nos habla de mucho. Entonces los proyectos que, todos los proyectos que les voy a enseñar tratan de transmitir justo ese sentido de identidad local a través de diferentes elementos. En mi caso, un poco hablo de la arquitectura, pero les quiero mostrar un poquito también como las colaboraciones con diferentes creativos para poder lograr que los espacios traten de transmitir una esencia lo más local posible. Claro que en diferentes aspectos. Este es el segundo proyecto que les quiero mostrar. Se llama MexicaFé. Es un café. Bueno, todavía no está hecho. Ahorita justo estamos en el proceso de, a pesar de esta situación, lo estamos trabajando. Ya quedó el anteproyecto y ahorita estamos trabajando ya en la construcción del espacio. Este se me hace un proyecto bonito porque lo hicimos en colaboración varias personas. Por ejemplo, es un proyecto integral donde estamos trabajando con los M, que son un despacho de diseño de mercadotecnia aquí en la ciudad. Quienes fueron los que crearon la imagen, la identidad, la chef y la ampadilla, que ella es la que está diseñando parte del menú y del funcionamiento del espacio. Y colaboré aquí con arquitecta, con Alc Studio, arquitecta Kenia Luna. Trabajamos en conjunto para poder generar el diseño del espacio. Entonces aquí vemos un poquito el concepto también. Usa estas tipografías como se usaba anteriormente, como desde los 50, 60, 70, se utilizaban estas tipografías en las puertas de los locales. Entonces aquí estamos manejando un poquito el tema del café y la idea es aterrizarlo un poquito más a lo local, aunque el café no es un producto meramente del norte. Este, tratamos de ir cerrando un poquito los conceptos. Y este, por ejemplo, aquí en el espacio, en esta imagen de arriba, se alcanzan a ver una serie de vasijas donde la intención del espacio es poder mostrar también, tener una exhibición de cerámica local. Este, la idea es que haya cerámica tanto de las etnias locales, de los, de varias etnias humanas, este, y poder exhibir y vender, también así, igualmente promover el producto. Y también de cerámica locales, este, esta es como una parte del plus que le queremos dar en el espacio en cuestión de la exhibición. Este, el exterior, bueno, es una fachada en realidad muy sencilla porque permanece en un edificio más grande, pero este, queremos generar este espacio agradable para que esté en exterior en tiempos agradables. Este local está ubicado también cerca del centro de ciudad, que es una zona donde hay mucha arquitectura más vieja de la ciudad, la Colonia Nueva. Y bueno, en este los materiales también se piensa utilizar la madera, vegetación desértica de la región. Toda esta calle también tuvo algo interesante porque recientemente se hizo un plantillo de árboles paloverdes con la intención de generar un impacto tanto ambiental como visual en el espacio. Los paloverdes florecen de color amarillo y la idea es generar como este espectáculo visual de color amarillo. Esto lo hizo la arquitecta de NAI en la bici, que es una asociación que está promoviendo una especie de mejor urbanismo y mejorar la calidad del espacio público. Y bueno, ese es el árbol que está aquí, es un paloverde que ya está plantado en la zona, entonces la idea es que el mismo paloverde también se va a integrar dentro de este visual. Aquí abajo se alcanza a apreciar esta barda pequeña, la idea es poder rescatar, la zona tiene muchas construcciones que ya están en desuso y que se están destruyendo y la mayoría son de adobe. Entonces la idea es rescatar el mismo adobe para poder generar esta barda y poder darle como otra especie de valor al mismo material. O sea, evitar, al final de cuentas, este es un material que sigue siendo útil, sin embargo, pues ya con el tiempo se va degradando y se queda ahí, incluso ya se va a la basura. Más adelante les voy a enseñar un proyecto donde utilizamos este material a manera de instalación artística. Y el espacio es muy sobrio también, colores de tierra, principalmente cafés, tonos de café, colores muy ad hoc a la región del desierto. Digo, aquí está un poquito lo de la barra. Ahorita estamos trabajando, lástima que todavía no está ya terminado, pero luego subiremos para que vean cómo queda el espacio. Este, y aquí hay otros detalles de la identidad, de cómo se está manejando la marca en colaboración con los diseñadores. El tercero, este es un proyecto también que ahorita también estamos en proceso de generar, es una cervecería en la ciudad. Y aquí quienes apoyaron en la colaboración son el despacho localista y también con el estudio. Este, y bueno, la idea también, igualmente esta cervecería está ubicada en el mismo centro de la ciudad, está en un callejón. Entonces el acceso a estos espacios por el callejón, más que nada los utilizan como asesoramiento, son áreas traseras, ¿no? No, no funcionan como la, como el frente de calle. Pero nosotros quisimos darle como un giro al acceso de este espacio a través del jardín. La parte frontal sí es el edificio, pero la parte trasera tiene todo el espacio de jardín. Entonces aquí, en esta propuesta, lo que queremos hacer es también, de igual manera, rescatar un poco materiales que ya se consideran basura. En este caso, la barda, toda la parte de abajo, aunque aquí la imagen a lo mejor no lo transmite como quisiera, pero todo esto es escombro de concreto, ¿no? De edificios de concreto que se han estado también igual, de igual manera, se desperdicia el material y se va a basurero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos darle un uso a este material y reinterpretarlo? Y también la manera como de poder, este, de narrar un poco de la historia del mismo edificio, ¿no? O de las construcciones actuales, ¿no? De la ciudad. Entonces, esta barda se plantea que va a ser toda hecha de puro escombro de concreto. Y lo de arriba es una estructura muy ligera de malla sombra, ¿no? Aquí está un poquito el diagrama. La idea es que este es el acceso, el estacionamiento, y se accesa a través de un túnel, este, del mismo material translúcido que es la malla sombra y poder llegar al espacio de jardín. Otra intención que queremos en el espacio, como transmitir, es que al lado de este jardín hay un edificio muy alto, de casi 20 metros, que está todo lleno de grafiti. Entonces, considerando un poco la parte de la esencia o identidad de esta zona en la cual los grafitis abundan, es poder lograr generar un grafiti muy grande, este, que nos transmite un poco también sobre lo que existe, ¿no? Actualmente en esta zona, ¿no? De hecho, digo, no tanto como un mural como se utiliza ya más común, o sea, que se hace un mural muy estético, sino más bien irnos hacia la estética de lo que es un grafiti como tal, ¿no? Este, entonces, en el espacio se va a poder apreciar como este gran grafiti gigante. Este, un poquito como la idea de cómo va a ser el acceso. Este, igual, ¿no? Todo el espacio es pura piedra, casi no hay piso. Y, igual, los mismos huellas del espacio también es la idea que se va a llenar con el mismo concreto, que ya es una parte de escombro, ¿no? Entonces, se va a rellenar los espacios con fragmentos de concreto quebrado que se salió de otro sitio. Igual, pues, utilizar vegetación de la zona, como mezquites, este, o ciertas cactáceas que abunden en la zona, o ciertos arbustos, ¿no? Y, bueno, este proyecto, el que sigue, se llama, no es el Museo Mosqueda. Este proyecto lo lideró y lo diseñó toda la arquitectura, el despacho localista, el de San Carlos Reyes. Entonces, yo, aquí, lo que hicimos fue nosotros colaborar en Taller Quillota y Planta Libre. Ahorita les voy a mostrar exactamente ya qué es Planta Libre. Este, hicimos la colaboración, ¿no? Con ellos para hacer la museografía del sitio, de este museo. El campo Mosqueda es un campo que se encuentra en las afueras de la Ciudad Mexicali. Está justo al límite de una de las vertientes del río Colorado, que es el río Hardy. Entonces, es un sitio ahorita donde la gente va a... Es un sitio de descanso, de pasarla con la familia. Ahí está el río y aparte hay un lago artificial que hizo la misma familia Mosqueda en el espacio. Entonces, la familia Mosqueda también es una familia que, pues, tiene su historia en la Ciudad de Mexicali, sobre todo en esta zona del Valle de Mexicali, que son las afueras, ¿no? Entonces, la familia decidió hacer un pequeño museo de sitio, que fue diseñado por el arquitecto Giancarlo Reyes. Donde justamente este edificio era la casa donde la familia se crió, ¿no? Donde algunos de los hijos nacieron y estuvieron ahí. Fue la primera casa que hubo en el lugar. Entonces, lo que hizo el arquitecto en esta ocasión, en este caso, fue revestir el edificio a través de este sistema constructivo llamado adobe parado. El adobe parado lo que hace es que se hacen primero las estructuras y luego se coloca el adobe parado y luego se refuerza con la madera, ¿no? De esta manera, el adobe queda en seco, no tiene ningún emplaste ni ninguna pasta que lo pegue, sino más bien se mantiene por la estructura, ¿no? En este caso de madera. Y también se utilizaron, se utilizó varias ramas de la zona de los árboles colindantes y toda la estructura trata de hablar un poco sobre los mismos materiales y la arquitectura de la zona. Entonces, en el interior que fue donde nos tocó a nosotros colaborar. Este, fue trabajar el espacio con lo que ya se había propuesto, que era ya el emplaste todo de tierra. Entonces, ya sobre eso nosotros trabajamos. Fue trabajar hacer la exposición fotográfica principalmente y agregar los accesorios que había guardado la familia para insertar en el espacio, ¿no? Entonces, nosotros en este espacio, a lo mejor no es muy claro, pero bueno, se trata, tratamos de narrar un poco la mezcla de la historia de la familia con la historia del lugar, ¿no? Entonces, de un lado, del lado derecho, de este lado se trata, se habla sobre la historia del señor Mosqueda, de Jesús Mosqueda, de cómo llega a la Ciudad Mexicali y cómo se establece y compra nuestras tierras. Y del lado, del otro lado, se va haciendo una narrativa sobre el crecimiento del mismo campo y cómo la familia fue, cómo el señor Jesús Mosqueda fue creciendo el espacio y lo fue adecuando, ¿no? Para su uso. De igual manera, también se habla sobre un poco de ciertos acontecimientos que hubo, como un incendio, hubo una, un, un, este, se inundó, hubo una situación ahí muy interesante, este, que el río, el río se, Estados Unidos descargó el agua y se vino y se inundó, el río se inundó, se salió el agua y se inundó todo el campo y se echó a perder todo lo que había, ¿no? Entonces hubo una, una demanda interesante ahí con el, con el, con el, con Jesús Mosqueda y le ganó a Estados Unidos, fue un caso así nombradísimo de, le llamaban un caso para Ripley, ¿no? Entonces hablamos un poquito, no tan profundidad porque es, es, era un tema delicado porque la, la clientela principal de este lugar es Estado, son estadounidenses, se evitó hablar de ese tema, pero sí se habla como un poquito sobre eso, ¿no? Entonces, este, el, prácticamente el museo trata, lo que queremos es hablar un poco sobre la historia de la familia con el, con el espacio natural y la madera que alcanzan a ver aquí abajo, aquí no es muy, no se aprecia mucho, pero es una, es un mapa ilustrativo que hizo el arquitecto Edgar Pimienta, donde está, donde está ubicado geográficamente el campo Mosqueda con relación a Mexicali, Estados Unidos y la, y las ciudades colindantes, ¿no? Y el, y el, y el, y el cauce del río, del río Colorado y cómo sale al río Hardy. Entonces, desde, desde que entras, lo primero que se ve en el suelo es justo este mapa que te da la ubicación en, del, de, de este espacio y con relación al entorno. Y luego ya narramos la historia del, del, de la familia con el campo. Este último, este proyecto es Planta Libre, el que sigue. En Planta Libre, bueno, es una, como les mencionaba, está, es anexo al, al, al restaurante de comida japonesa, High School que les mencionaba. Este, Planta Libre, como tal, lleva funcionando un año y medio aproximadamente, pero anteriormente tenía otro nombre porque estaba, era un restaurante, se llamaba La Senaduría, que tenía su galería. Sin embargo, este, se decidió cambiar y separar la galería y dejarla como en un espacio independiente. Y bueno, este es como el proyecto para mí, mi, de los más importantes, y no es que el más importante por el hecho de que puede fusionar como una pasión que, que tengo, ¿no? Y que es con el, con el tema de, del arte y la cultura local. Entonces, este espacio lo, lo manejamos nosotros. Este, aquí, Maite, me ayuda mucho. Este, estamos, hemos, el principal objetivo de este espacio es promover justo el arte local y la, la cultura local. Esta es la, esta imagen es de la última exposición que tuvimos antes de que empezara esta cuarentena. Este, que en este caso trajimos una, una artista de, de la Ciudad de México. Es la primera vez que podemos traer a un artista. Lástima que la situación, pues, no nos deja visitarlo por, por el momento, ¿no? Pero en el espacio, no nada más, el espacio además de funcionar como, como sala de exhibición de arte y promoción, también es un espacio donde existe la convivencia y se puede generar, este, las redes de, con los diferentes creativos o, o, o diferentes personas de la ciudad, ¿no? Entonces, nos ha servido como una plataforma también, este, justo para, para poder generar estas comunicaciones y nuevas alianzas y se generan proyectos, ¿no? Es un espacio de diálogo, es un espacio donde también justo hay muchas dinámicas como esta. En este caso es una colaboración aquí con, con, con un proyecto de, de catering, este, de, bueno, más bien de, que ven, más bien es de degustación de, de licores. Este, este, entonces tenemos la oportunidad de generar este espacio para diferentes usos, ¿no? Este, tenemos, de repente también tenemos la posibilidad de tener estas charlas con, con diferentes creativos, tanto locales como de externos. En esta ocasión aquí es una colaboración con, con, este, con los arquitectos para traer a otros arquitectos de atención. Entonces aquí es el, el César Bejar nos está platicando un poquito sobre su trabajo, ¿no? Y es un foro, es un espacio donde podemos dialogar, compartir ideas, conocimientos y principalmente pues también la convivencia, divertirse, pasarla bien y aprender. Entonces Planta Libre con esta dinámica pues ya les digo cotidianamente cinco años ya funcionando y haciendo estas diferentes actividades y aquí hay algunos de los, aquí son unos, no alcancé a poner todos, pero algunas de las alianzas con las que trabajamos. De repente hay desde escritores que se juntan, quieren el espacio y el espacio se da para lecturas o para conversaciones, para hablar de arquitectura, para hablar de diseño, para hablar de arte, presentaciones de danza, teatro. De repente hacemos colaboraciones con otros, con otros espacios locales u otras organizaciones de otras, de otras partes de México que quieren traer, traer talleres, por ejemplo, como UAD. Ellos promueven mucho a los artistas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, este de repente también se quieren, vienen para, para hacer sus propios talleres, ¿no? De diversos tipos, ¿no? Como ya que puede ser también de ilustración. Hemos tenido talleres de, incluso de diseño interiorismo, este de diversos temas, ¿no? Entonces, creo que aquí es en este espacio donde pues es de alguna manera una especie de motor para, para seguir trabajando el aspecto tanto creativo como el aspecto de poder generar, este. De diálogos y, y nuevas amistades, ¿no? Que, que es parte también de lo importante del espacio de planta libre. Este, voy a hablar un poquito sobre, también, este, unos, unas, unas casas. Dos casas que en lo particular me parecen que van relacionadas con lo que había platicado de lo, con el tema de la identidad. Y esa es una casa que, pues, lástima, no, no, no se logró ejecutar, pero, en lo personal, me pareció muy bonito lo, el, 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 lo que se logró. Y, pues, se hizo con el arquitecto Edgar Pimienta también. Es una casa en el Estado de México, en Metepec. Como ven, es, 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 la fachada, pues, es también muy, muy sencilla. Trata de, justo, no mostrar lo que pasa adentro. Es una vivienda, de alguna manera hermética. Porque intenta ser más, un espacio más privado, ¿no? No, 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 no queremos exhibir la fachada, no queremos exhibir el jardín, ni nada de lo que sucede en el interior. Sino, al contrario, ¿no? Que todo se queda adentro. Es un terreno muy chiquito, en realidad. Es un churrito muy delgado. Este, la idea era de este espacio era que fuera una vivienda. Y también una residencia de, de, de artistas. Eh, por lo tanto, tiene, tiene las facilidades de, tiene lo que es la, la, el área principal, ¿no? El área común, la cocina y la, la habitación. Pero tiene otra habitación en la planta alta que está separada de, de toda la casa que accesa, ya sea por, más bien accesa por fuera, ¿no? Este, me cansé. Este, un poquito los, los materiales que estamos usando en el espacio. Y es el, 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 lo que se ve en negro. Es un blog de, de, que se hizo, que está patentado en el Estado de México que se llama Inatec. Y es un blog que aparentemente parece de concreto, ¿no? Pero está, sí tiene una parte de concreto, pero lo principal, lo principal es que está hecho de residuos de plásticos. Este, entonces, eh, creo que un gran porcentaje del material, es reciclado. No, ahorita no me acuerdo exactamente la, la proporción, pero, eh, sí baja bastante el, el tema del, del, del uso de los, de los plásticos, ¿no? Y, eh, una parte de ahí estaba, está pensada que fuera de tierra compactada o, o tapial. Y ya el concreto como la base. Y también de igual manera, pues, estamos aquí trabajando un poquito la, la idea de los flujos de cómo íbamos a hacer la captación de aguas pluviales en la zona. Y aquí en la zona llueve muchísimo. Entonces, este, digo, aquí es un poquito el diagrama de cómo se pensaba trabajar el espacio. Aquí en la, no se alcanza a distinguir un poco, pero, no se alcanza a distinguir muy bien, pero, eh, tiene como una especie, tiene dos patios. Entonces, el, la, la, el patio principal donde se, está un árbol, aquí la idea era meter un árbol de jacaranda. Y en la planta alta hay otro especie, hay otro patio que es parte del techo de la misma, del mismo nivel de abajo, ¿no? Entonces, a través de ahí accesas y, este, a la, a la habitación, a la habitación que está externa a la casa. Y a la, a manera de techo verde, ¿no? Aquí un poquito las, las imágenes de, de, de cómo se, se pretendía que funcionara el espacio. Espacios materiales también, el piso iba a estar hecho de, de, piso de, se me fue ahorita, de recinto, que el recinto es piedra volcánica, también que se, que se encuentra mucho en la zona del, del centro del país. Y esta, lo que ven aquí en la imagen, es la, es la, el techo verde, que es la terraza. En uno de los espacios, ¿no? Aunque sea un espacio muy chiquito, hermético, pues también tratamos de que entre la, la mayoría de luz posible, ¿no? Para generar esta calidez en el, en el, en el interior. Por eso la importancia de la conexión y que todos los espacios por dentro tengan la mayor, este, transparencia posible para que entre la luz natural. En el, en el, en el, en el interior. Y justo también tratarte de sentir como, tratar de romper un poco la, la idea de interior exterior, ¿no? Como más transicional y que de repente el exterior y el interior no, 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 no entendí, no se perdiera, ¿no? Igual en la, la siguiente casa, que esta ya la estamos construyendo a justo, también ahorita estamos en este proceso de construcción ya. Esta casa, esta casa sí está en la Ciudad Mexicali. También, en esta casa, también se pretende como la misma idea de la pasada, que es ser hermética. Aquí la zona, lo que tiene es que es una zona medio, un poco conflictiva y en cuestión de delincuencia. Entonces, la intención es poder dejar todas las actividades escondidas y que todo esté, todo funcione en el interior, ¿no? Y una fanchada muy limpia. Igual los colores, el, el, los rosas son colores muy, muy característicos de los atardeces de la ciudad. Y, bueno, es, es la paleta va hacia, dirigida hacia eso, ¿no? Bueno, el acceso peatonal y el del vehículo están separados. El acceso, el peatonal, es, entras primero a un pequeño jardín como presididor, que también nos ayuda a entrar como, a manera de cubo de luz. Y, este, se accesa a todas las áreas comunes, en un, en, o sea, toda la área común queda abierta, ¿no? Expuesta, muy similar a la pasada, a la vivienda pasada. Y se conecta todo al patio principal. Y la parte del número cinco, lo que ven al fondo, es un estudio, es el estudio, es un estudio que la, la familia pidió. Y en la planta alta, eh, se accesa también aquí por la escalera y queda un, un espacio de, una doble altura. Y luego se conecta a las, a las habitaciones. Son tres habitaciones. Y esta es un poquito la, la idea de la, de la casa. Eh, se pretenden usar también, ¿no? Los materiales que queden, la mayoría, este, colores muy sobrios. Eh, el, el material en, en muchas partes de la casa son siete muros que están hechos de adobe sentado. Entonces, es un híbrido, la vivienda es un, un híbrido de sistemas constructivos. En algunas partes se utiliza, se va a utilizar concreto, este, bloc de concreto. En otras partes el adobe y en otras partes el, el Hebel, que es un material, este, que también ayuda mucho para las cuestiones térmicas. Eh, entonces, eh, obviamente por cuestiones de costos, se tuvo que reducir el, el tema, por ejemplo, de material, de utilizar. El material como el, 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 el Hebel, y nada más se va a utilizar en partes estratégicas, ¿no? Las orientaciones, este, sur, suroeste, para las que tienen mayor, eh, radiación. Igual, aquí la idea también del espacio era buscar ese espacio, esa sensación de, 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 que interior y exterior están conectados. Eh, y, 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 y ayudar a generar calidez a través de, de los materiales, ¿no? Como el, el adobe en este caso también. Y ya, este, final, un poquito voy a hablar sobre, eh, unas instalaciones, eh, que, 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 que he hecho. Este, que también hablan sobre este tema de la, eh, un poquito sobre la identidad de la ciudad. Eh, esta primera se llama Cartografía Lúdica, y la, la es en colaboración con la arquitecta Jessica Sevilla. Este lo hicimos, esta instalación, eh, estuvo, fue, estaba en, ¿fue qué? En 2018. Fue en 2018. Y, se hizo en un espacio independiente que se llama I-21. Eh, estaba ubicado, el espacio I-21 es tal cual el espacio, el local I-21 de Utianguis, en la ciudad mexicali. Utianguis el caballito se llama. Entonces, por eso la imagen, eh, aquí la importancia de entender cómo al lado de, de este espacio hay una tienda de ropa, y en los otros lados todo, todo está lleno, o sea, la saturación de, 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 del, del, del producto y el vacío, ¿no? Que de repente se genera, el impacto que genera al ir caminando en este, eh, por estos pasillos, ¿no? Entonces, la instalación de cartografía lúdica, aquí lo que, este, se alcanza a apreciar en la imagen, es, es un mapa, lo negro, es un mapa, eh, de la ciudad de, de, de una, una sección de la ciudad mexicali que, que decidimos, eh, ubicar. Eh, porque justo en esa parte del mapa está ubicado el, el tianguis, y, eh, y, eh, y, las otras, los otros dos elementos que alcanzamos a ver, es, un, dos bloques de, estos bloques de adobe, y al fondo son unos, son unos fragmentos de concreto, con varillas. Eh, eh, se ve mejor. Eh, las, la, los elementos que vemos, lo que es el adobe y la, y la varilla, fueron recolectados, eh, bueno, es una afición un poquito que, que tuve en un momento de ir, eh, resguardando algunos fragmentos de ruinas, o de materiales de construcciones que ya estaban en destrucción, en, en, en decadencia, o, o incluso son unas que ya estaban, de, por, 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 completamente destruidas, y, y se me hizo, se me hizo, se me hacía importante rescatarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos adobes pertenecen a unas viviendas de, de justo donde está ubicada en el mapa, eh, que es, es una zona donde la, la mayoría de la vivienda era de adobe, aquí en la ciudad de Mexicali, y del otro lado, eh, las, los pedazos de, los fragmentos de, de concreto y varilla, pertenecían a un edificio que se llamaba La Maltera, que demolieron hace unos años, que era un edificio que duró muchísimos años, este, eh, era La Maltera de la cervecería de Mexicali, y quedó en abandono muchos años hasta que se demolió, ¿no? Entonces, como un edificio que en un momento perteneció a la ciudad y que era, aparte de, es parte de algo importante, pero quedó como un fracaso, este, eh, tuve la oportunidad de, de accesar a, al espacio y poder recuperarlo. Y poder recuperar unos fragmentos de escombro y varilla. Entonces, hicimos esta instalación en la, en la ubicación, y aquí no se alcanza a apreciar mucho, pero aquí al fondo hay un, hay un nivel. Ese nivel, ese nivel indica, indica la ubicación exacta del, del, del espacio del, del, del I-21, del tianguis. Entonces, era como una relación tanto de manera, o por urbana, pero también hablar de, de estas, estas arquitecturas que ya no existen, que fueron parte de la ciudad y que nos narran algunas historias que a lo mejor, eventualmente, si no se recuperaron, o si no se guardaron, se, se pierden, ¿no? Entonces, era hablar un poco sobre eso. Estuvo bien interesante esta, esta, esta instalación porque la, se generaron muchos diálogos, ¿no? Sobre, este, hubo una, por ejemplo, una muy interesante, por ejemplo, aquí en el mapa se alcanza a ver como una línea muy clara que parte la ciudad en dos, y ese es el río, ese es el río nuevo. Entonces, el río nuevo dividía la parte de donde está el adobe, que eran viviendas más populares, y justo en el otro lado había una situación económica más, más alta, ¿no? Entonces, hablar incluso de los materiales, de la diferencia como del adobe al concreto, este, de, 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 de estos temas se empezaron a generar diálogos que nosotros tampoco esperábamos que, que se fueran a, a suscitar, que, que fue muy interesante, ¿no? Y bueno, la instalación se partía, además de estar en el espacio, se diseñó un mapita, donde justo en el mapa, se lo podías tú tomar, y era, una era la imagen de la ciudad, y la otra era un mapa del mismo tianguis. Entonces, estos dos, aquí estaba marcado, los puntos verdes, eran donde están las piezas de concreto, tanto la pieza de concreto como la de adobe. Y si empalmaba los dos mapas, aquí, en este se alcanza a ver aquí, era la ubicación del, del mismo tianguis y la ubicación exacta del local. Entonces, el mapa nos indicaba tanto de dónde vienen las piezas, pero también en el mapa del, en el mapa del, del mismo tianguis, tú ir a explorar dónde empalmaban las, los colores, ¿no? Por ejemplo, este cuadro, si se empalmaba de este lado, era para que la intención era que pudieras ir y te diera una, una pista de que fueras y vieras qué hay, ¿no? Entonces, colocamos estas piezas que ya nos revelaban a qué pertenecían justo ese fragmento de concreto, ¿no? En este caso se hizo una maqueta de la maltera y se hizo como una, este, de, para explicar que justo era parte de, y la otra era una casita ahí que hicimos ahí de juguete de, con mismos fragmentos de adobe y hablando un poquito sobre cómo se han perdido de esta arquitectura en la ciudad, ¿no? Un poco, un poco, la, la, la vivienda vernácula de, de adobe en Mexicali. Esta última instalación se llama Reconfiguraciones y esta fue una pieza que hice y la expuse ahí mismo en, ah, perdón, se brincó. Este, bueno, esta era la, estas son como imágenes de la inauguración y de, y de, y del mismo espacio, ¿no? Perdón. Y bueno, Reconfiguraciones, este, eh, es otra instalación que también, eh, habla un poco sobre esta pérdida de la arquitectura, pero también hablar de las, como de las historias, ¿no? De las posibles historias que ocurrieron en los espacios. Esta fue una, esta es una casa, bueno, era un, era una especie de batería más bien, una especie de, eh, de, eh, cuartos, que ya actualmente si pasas ya no hay nada, ya demolieron por completo la construcción. Pero era un edificio muy bonito, ya no, no logré encontrar una imagen, lástima que en el momento no lo hice, eh, tenía un pórtico muy bonito y todo estaba hecho de adobe, eh, y el adobe se fue destruyendo conforme se fue, eh, abandonando el espacio. Eh, entonces, aquí tuve, tuve la posibilidad también de, de entrar a esta casa, me dejaron, eh, robarme, bueno, no robarme, me las regalaron, eh, unos fragmentos de adobe de esta casa y los movimos hacia, hacia el interior de, de la galería. Entonces, eh, todos esos, esos adobes que vemos, pues, pertenecían a, a, a este, a esta cuartería y al fondo se alcanzan también a ver unos pedazos de madera que también eran parte de la, de las ventanas y techos de la, de la misma, de la misma, eh, construcción. Y por frente, pues, la idea era como que fuera un espacio, o sea, que fuera una pieza muy, muy hasta simétrica, muy limpia de alguna manera. Eh, sin embargo, cuando girabas, el, el, la parte de atrás te mostraba otras cosas, ¿no? Y justo todo eso son cosas que me encontré en la misma vivienda, ¿no? Una llanta de bicicleta, una camiseta, botellas, este, otros tipos de escombro, ramas. Y era como todo esto también la, la narrativa de, de, era de hablar sobre. Un poquito las historias, las historias, eh, que suced, que sucedieron en este espacio, ¿no? Como, no sé, como de repente los cuestionamientos de, pues, ¿esa bicicleta a quién perteneció? ¿Por qué la dejaron ahí? ¿Cómo fue que estuvo ahí, no? Igual la camiseta, ¿no? La camisa, si alguien vivió, o sea, si estuvo en desuso este espacio, eh, qué pasó para que se quedara ahí. No sé, de repente como tratar de, de capturar un poco estas, estas historias que, pues, quedaron ahí, ¿no? Sin, sin saber. Incluso la, la misma arquitectura también. De repente las cuestiones de por qué se dejó de usar, qué fue lo que sucedió. Si tú la ves, ¿no? Eh, sí sé que se dejó de usar por, porque se dañó mucho en el terremoto del 2010, por ejemplo, pero en realidad no nos dice nada, no, fuera de ahí, uno que pasa no, no sabe exactamente, ¿no? De, eh, qué fue lo que sucedió en este lugar y, y cuál fue la decisión de los dueños a lo mejor de decir, sabes que ya no existe este espacio, ya lo vamos a demoler, o ya no sirve definitivamente. Pero también está la otra parte, ¿no? del material. Eh, es un material, como ven, las piezas de adobe están muy completas y todo esto se fue a la basura, ¿no? Entonces era como también el, el pensar en, en qué puede suceder con este, con estos materiales de repente. Si se pueden volver a usar y qué puede suceder o reutilizarlo. Por eso se llama reconfiguración es la exposición, porque, eh, es como de repente el espacio, que antes era todas estas piezas que pertenecían a un espacio, de repente se reconfiguran para hacer una, a lo mejor una especie de, de, pues, reflexión o análisis, como se le quiera llamar, sobre la misma arquitectura, sobre el material, sobre estas historias. Y luego de ahí, ¿qué pasa, no? ¿Qué puede pasar después de, después de esto qué? Entonces, este, eh, la pieza ahí estuvo todo el mes y luego tuvo una, una intervención muy interesante, eh, con unos, unos compañeros que hicieron una, una especie de, una especie de happening, donde hubo, el espacio se grafitió todo con, con, con estos, con estos símbolos, este, y al final la pieza sufrió una intervención, ¿no? O un, o un, algo inesperado. Que es al final de cuentas también hablar un poco de eso, ¿no? De la misma arquitectura, no sabemos qué va a pasar o cómo la van a evitar la gente o de qué manera, o sea, a lo mejor el arquitecto de repente tiene una idea de cómo quiere que funcione, pero al final de cuentas el usuario es el que dicta, ¿no? O, o las situaciones externas son, son, son de repente inevitables y suceden cosas como esta. Entonces también era como parte de, 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 que la pieza sufriera esta intervención, fue también algo que fue, fue, fue espontáneo, en realidad no era algo pensado, ¿no? Pero fue, se me hizo algo muy ad hoc a, 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 a lo que la misma pieza trataba de transmitir. ¿No? Y así quedó el espacio, ¿no? Este, fue un tema para borrar esos, 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 esos grafitis, muchas, muchas, muchas manos de pintura. Y bueno, finalmente cuando se retiró la pieza justo pasó también algo bien padre, que justo la intención, ¿no? De, 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 pero mi pregunta era, ¿qué va a pasar con este material? Ahora, ¿cómo logro que esto vuelva y comprobar o la idea que se tenía sobre, sobre la, sobre la misma, todo el proceso de que se volviera a utilizar, que fuera algo útil de nuevo? Y pues pasó algo muy padre, que fue cuando reciclamos estas piezas, las tuve almacenadas, y llegó una persona y me dijo que, que las quería para reconstruir un cuarto. Y la condición de la recuperar, de, de, de donar las piezas era justo que después existiera una documentación fotográfica, aunque no es muy buena, pero logramos, se logró que la pieza se transformara ahora en un cuarto más para una casa, ¿no? Entonces, de repente algo que estaba en un espacio, funcionando de una manera, se va a otro espacio, funciona de otra manera, como una instalación o como algo que no es realmente útil, sino más bien es como algo más, más visual, y vuelve a ser funcional, y termina la pieza en, en, de nuevo, ¿no? Entonces, esa es como la, la manera en la que esta pieza se cierra, este, y, y se vuelve a reconfigurar, ¿no? Por eso la, la, el nombre de la, de la exposición. Y bueno, este, pues ya, por, por, por lo pronto, esto es todo lo que, lo que les, les voy a mostrar ahorita de trabajo. Este, no sé si hay alguna comentario, pregunta. Bueno, muchas gracias, Mino, por la, por la participación. Sí, como acaba de indicar el aspecto Mino, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede prender su micrófono y su cámara para realizar la pregunta, o lo pueden dejar en el chat y, y aquí lo contestamos. Hola, Mino, pues, primero, felicitarte por tu trabajo, este, yo soy admiradora de lo que haces, desde ya cinco años que te conocí, y creo que es muy valioso lo que has hecho, pues, en la parte de la aportación, en la arquitectura, en la parte artística, creo que tienes estas dos combinaciones, en la parte de la arquitectura, pero así también la propuesta artística. Sí me gustaría, yo sé la historia, ¿no?, pero me parece como muy interesante para compartirla, tu primer proyecto que fue por la cenaduría, un poquito los antecedentes, porque ahí me parece bien, bien importante ubicar quizás para las personas que vivimos en Mexicali, las que no vivimos en Mexicali, hablar un poquito de lo que es el contexto de la cenaduría, dónde está ubicado, cómo surgió este proyecto, un poco profundizar en la labor que tú hiciste con la comunidad, para que este proyecto, para personas como yo que no visitábamos el centro, que nos daba muchísimo miedo, porque para las personas que son fuera de la zona fronteriza, nuestra zona centro, no son como las, no están configuradas como las del centro del país, tiene una configuración muy distinta, entonces, sí me gustaría que platicaras un poquito de ese contexto específico de la cenaduría y de este trabajo que hiciste con la comunidad. Sí, bueno, la cenaduría empezó final de 2013, y fue bien curioso, como toda la historia, porque era un edificio que estaba ahí también en desuso, ese pertenecía a mi familia, y pues en ese momento fue una, como estaba viviendo en un momento de indecisión, o más bien de qué voy a hacer con mi vida, o sea, no sé, como hasta desilusión de que no encontraba trabajo, y recién salí, he regresado de la universidad, más bien, bueno, había regresado de la universidad, me fui el año a Japón y regresé, y también como, y aparte no estudié en Mexical, y entonces, sí, era difícil como relacionarme en su primer momento, porque no conocía a nadie, ¿no?, del gremio, y pues empezó realmente como algo de, bueno, está ese espacio ahí, empezó así como algo de mi mamá, de, pues, ponte a arreglarlo, y luego vemos como qué hacemos, o lo rentas, o no sé, pero al momento de estar como remodelándolo, me empecé a cariñar mucho con el espacio, creo que en ese momento, de ese momento específico, le metí como todo lo que yo podía transmitir en ese momento, y, este, pues salió la idea, la oportunidad de poder hacer como una especie de un pequeño restaurantito, ¿no?, con lo poco que había, ¿no?, del espacio y con lo que podíamos nosotros, con lo que el material casi que teníamos en la mano, entonces, en realidad, con poco se pudo lograr bastante, que fue el poder desarrollar el restaurante, pero también la galería, que fue la parte en la que yo me involucré, y también empezó como una propuesta de, muy difícil, porque incluso yo no conocía a los artistas locales, ¿no?, entonces, sí, de primera instancia fue como, ¿tú quién eres?, ¿por qué quieres hacer esto?, ¿cuáles son tus intenciones?, como, ¿por qué te interesa hacer una galería?, si el proyecto, un proyecto de galería es muy difícil, este, resulta, es difícil, vender arte es difícil, es, eso ya, mis papás me decían, ya, eso hazlo cuando, eso ya, hazlo cuando, cuando ya tengas dinero y que sea como un hobby, ¿no?, era el comentario, pero pues yo me aferré a la idea, ¿no?, entonces, justo en ese momento también estaba, coincidió que cuando logramos salir del espacio, y ya estaba planeando como, ya por fin convencí para poder lograr hacer la primera exhibición en la planta alta del espacio, entrar a la maestría, entonces, en la maestría, justo la, la, como el objetivo, o la manera en la que trabajaba la universidad, la Universidad del Medio Ambiente, era que tenían que ser proyectos que tuvieran un impacto socioambiental, ¿no?, entonces, ya no era sobre, nada más hablar sobre el aspecto ambiental, sino de qué manera, a fin y de cuentas, las situaciones sociales son las que generan las situaciones ecológicas, ¿no?, ambientales, entonces, siempre una situación de problema ambiental está relacionada a algo social, ¿no?, algo humano, entonces, mi asesor en ese momento me dijo, pues es que ese, cuando le expliqué como un poquito lo que estaba haciendo en trasfondo, me dijo, pues es que ese debería ser tu proyecto, o sea, ese debería ser como lo que deberías estar trabajando, porque, pues, estás ahí, vives ahí, de hecho, no, platiqué un poco, pero ahí en la zona de mi primer cuadro, pues mi familia se estableció ya desde hace, ya 60, 70 años, no sé, muchos años, en el primer cuadro, entonces, mi casa está atrás de estos locales, ¿no?, entonces, al estar viviendo, trabajando en esta zona, pues tenía, por eso podría decir, que tenía un entendimiento mejor de lo que sucedía, y justo en esos años, pues sí, hubo una, había una situación muy, muy, había mucha decadencia en la zona centro, no la haya ahorita, pero ahorita hay como otras, ha mutado la zona, y, pues, a la hora de que se, pues yo digo, tomando la decisión en el proceso, logré abrir la galería, y la galería, pues, generó mucho ruido, ¿no?, en su momento, porque era un espacio cultural, que estaba como desde algo, desde una, desde una situación privada, no como algo público, o sea, no algo de institucional, y, este, y era en la zona centro, ¿no?, que era una zona difícil, donde la gente no quería en ese momento ir a visitarlo, y le daba miedo, era una zona como, pues, para muchos peligrosa, entonces, sí, hizo muchísimo ruido, y, en realidad, no fue difícil lograr como generar los primeros contactos, las primeras amistades, la primera gente con la que, como primer círculo de creativos con los que me pude integrar, porque llamó mucho la atención muy rápido, ¿no?, y fue algo como, ah, mira, o sea, la cosa era hacer algo, ¿no?, no quedarme a buscar, o, no sé, fue algo muy chistoso, ¿no?, que sucedió, y a partir de ahí, pues, sí fue creciendo, y fueron evolucionando las ideas, y los proyectos, ¿no?, y, digo, a partir de ahí salió una iniciativa que hicimos entre varios, se llamaba Algo por el Centro, donde la intención era promover el centro de la ciudad, ¿no?, a través de, pues, de caminarlo, de disfrutarlo de diferentes maneras a lo que normalmente se veía, entonces, eso también nos ayudó mucho al espacio como tal, de manera indirecta funcionaba, ¿no?, porque incluso era como una especie de sede, ¿no?, y a partir de ahí estuvo muy padre, porque empezaron a unirse a otros proyectos, digo, es una cadena que sin querer fue, de alguna manera indirecta, fue generando, y estuvo muy bonito, pues, ver el resultado ahí con varios de los colegas, como Jessica Sevilla, con Anaí Valdez, con Giancarlo, este, estuvimos ahí, pues, todavía seguimos ahí metidos, tanquen con sus cosas, pero de repente también, este, colaboramos, creo que colaboramos mucho, y, pues, este, pues, a partir de ahí, pues, fue evolucionando, ¿no?, también el que mencionaba, la senadoría desapareció, pero no por eso dejó de haber la, 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 el tema cultural, ¿no?, se transformó a planta libre, y creo que planta libre ya tiene una propuesta un poco más definida, que al principio la senadoría era como una exploración, como un experimento de, pues, en realidad fue algo muy, muy, ¿cómo se puede decir?, situación, situacionista, se dice, fue, fue algo de, del momento, pues, que no, no estaba, en realidad no había planeación, fue algo que se fue dando, y, y pues yo, gracias a Dios dio frutos y, y ha funcionado, ¿no?, y a partir de ahí, pues, ya salió Haiku, y, o sea, ya tomar la decisión de abrir el, de tomarle y ponerle nombre al taller, también fue, fue otra, que, que han ido, eh, ido cambiando, ¿no?, y poco a poquito, cambiando ahí. Bueno, por cierto, sí se comía muy rico en la senadoría, se comía, se comía muy bien, también, eh, si pudieras platicar de la, de la recuperación del edificio, la parte que hiciste de Haiku, que fue también todo un proceso, que fuiste descubriendo capas, ¿no?, en, en el propio edificio, y con una historia ahí muy interesante, que incluso está desconocida, ¿no?, este, sí, que pasa un poco con nuestra ciudad eso, ¿no?, hay muchas capas, tenemos muchas capas dentro de las ciudades, sí, dentro de nuestra ciudad, y, y vamos, como, fuiste como recuperando, esa parte, y eso fue, eso fue, ay, mira, te acuerdo mucho, eso fue bien divertido, este, cuando empezamos como a verlo, el proyecto de Haiku, el edificio, eh, tenía una fachada de, tiene una, como una fachada, antes, antes, antes era un restaurante de comida china, y tiene una fachada como de, de pagoda china, con un techo chino, y cuando desvestimos toda la, la estructura, salió la original, y cuando di la original, pues, me sorprendió, porque, en realidad, no pensaba que un edificio, que el edificio fuera tan viejo, o, entonces, fui al, al archivo histórico de la, de Mexicali, y, y pregunté, ¿no?, que si tenían, eh, fotos de, de algunas construcciones de Mexicali viejas, sobre mi calle, ¿no?, y me dijo, pues, nada más tengo una, y curiosamente, la foto que me enseñó, es del edificio donde está actualmente Haiku, ¿no?, y, y, y el edificio, la foto es de 1953, entonces, por eso sé que más o menos es de 1953, pero no sé si es más viejo, este, y se me hizo muy bonito, porque, pues, la, por eso decidimos, al final, la fachada quedó, quedó como está, tratando de, de respetar, como lo que es la arquitectura original del edificio, ¿no?, y, no sé, algo más. Bueno, alguien, alguien más quiere hacer alguna pregunta, o algún comentario, en lo que, en lo que piensan, ah, pues nada más voy a leer los comentarios que, que han dejado en el chat, ah, la arquitecta Nancy Link, que es la coordinadora nacional de jóvenes arquitectos, ah, comenta, excelente trabajo, Mino, no conocía tu trabajo, y es muy interesante, soy egresada de la Odem también, un saludo desde Parral, al arquitecta Mari Salazar, dice, arc, muchas felicidades, es un trabajo muy nutritivo, la idea de cómo manejas la identidad en cada uno de tus proyectos, saludos desde San Luis de la Paz, Guanajuato, el arquitecto Jesús Octavio, nos comenta, felicidades al arquitecto Mino Urquillota, y agradecimiento a Jobark MXL por su invitación, ah, pregunta que si será posible compartirlo, sí, de hecho, nosotros tenemos una página de Facebook, de Jobark MXL, y les vamos a compartir también el enlace para que puedan ver el video en YouTube, y ahí vamos a estar subiendo las posteriores transmisiones. Bueno, por el momento son todos los comentarios que han dejado, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? Si no, para dar, por finalizada la sesión. Muy bien, bueno, yo por mi parte, sí quisiera reconocer el trabajo que ha hecho el arquitecto Mino Urquillota, de hecho, desde que yo estaba por terminar la universidad, me tocó saber de los trabajos que realizaba, y se me hacía muy interesante, no tuve tanta comunicación con él al principio, no tenía el placer de conocerlo, hasta ya ahora que soy egresado, y en, pues hace dos años que egresé, y pues he tenido oportunidad de conocer un poco más sobre el trabajo de Mino, y me parece bastante interesante, y me agrada mucho el enfoque que él le da a la historia, el que quiere conocer, y dar a conocer la historia de cada lugar, porque al final de cuentas, pues es la identidad, sobre todo pues ahora de Mexical, y el hecho de que atraiga también la cultura japonesa, y eso es algo también muy interesante. Para los que vivimos en Mexicali, que hemos tenido la oportunidad de asistir a Planta Libre y a Haiku, pues realmente nos quedamos fascinados, porque es un muy buen lugar, y de hecho pues hay muchos comentarios al respecto de la comida japonesa, porque realmente es de los pocos lugares que tenemos en la ciudad, que realmente tiene como ese sazón, que se utiliza ahora, así que en Japón no utiliza como otros tantos agregados, sino más bien procura precisamente respetar esa identidad que traen de Japón, y eso es algo que es admirable y digno de reconocer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Estaba padre la propuesta, y pues se van a estar haciendo bastante. Creo que digo, a lo mejor no era la idea que fuera al principio así, pero pues, pues qué bueno que se esté moviendo, y al final seguir en contacto, y seguir platicando, que no sea una limitante el no vernos en persona, físico, para seguir en comunicación, y viendo y aprendiendo de los demás. Sí, muy importante, porque como dices, pues siempre se puede aprender de las demás personas, y del trabajo que realizan, como en este caso. Creo que no solo hablando de mí, sino del resto de los asistentes, pues realmente tuvieron la oportunidad de aprender, y de conocer bastante sobre ti, y pues tu trabajo también. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades, de nuevo, por todos tus logros, y las acciones que estás llevando a cabo, en pro de la ciudad, y de su historia también. Si no hay más preguntas, pues nos gustaría comentarles, por una última, como un último comentario, que el arquitecto Quillota, nos brindó su espacio, precisamente en planta libre, para la realización de la primera reunión, de jóvenes arquitectos que tuvimos en marzo, precisamente como unos 10 días, antes de que comenzara la cuarentena, en nuestra ciudad. Así que alcanzamos justo, justo a tiempo, a tener esa primera reunión, en la que pues nosotros nos dimos a conocer, la nueva coordinación de jóvenes, comenzó apenas ahora, en febrero, a mediados de febrero, y realmente en marzo, fue cuando ya empezamos a tener más, más empuje, sobre todo con la primera reunión. Tenemos pues la intención, de hacer muchas actividades, pero por el momento, pues por los temas de la contingencia, pues nos vemos en la necesidad, de modificar un poco, las actividades que traíamos, pero pues también por eso, creamos ActAx 2020. Muy bien, bueno, pues para finalizar, le vamos a otorgar, un pequeño agradecimiento, al arquitecto Quillota, que lo tiene, es un agradecimiento virtual, ya que por desgracia, pues no te lo podemos dar, en persona. Entonces, lo voy a compartir aquí, para que lo miren. Ahí les aparece, porque está, tardando un poco. ¿Me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Bueno, la Coordinación de Jóvenes Arquitectos de Mexicali, Jobark MXL, como lo hemos llamado, agradece al maestro arquitecto, Minoru Quillota, por su invaluable participación, como conferencista, en ActAx 2020, una iniciativa de Jobark MXL, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali, ASE. A Mexicali, Baja California, a 20 de mayo del 2020, firman el arquitecto, Juan Gualberto Amaya Soberanes, que es el presidente, del vigésimo tercer consejo directivo, y un servidor, el arquitecto Noé Villa, Coordinador de Jóvenes Arquitectos de Mexicali. Pues, tal vez vamos a llegar de manera virtual, Minoru. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por asistir. Esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión, y, pues, de que el arquitecto Quillota nos haya compartido sobre su trabajo. Y, pues, estén pendientes de las próximas charlas que tenemos. Vamos a tener una cada miércoles en este mismo horario. Y, como ya habíamos comentado, pues, la intención es contar con la participación de arquitectos locales, nacionales e internacionales. Entonces, ahí estén pendientes para las próximas reuniones. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.